Estamos en un problema. Hay lluvia, llueve. Fíjense el pronóstico antes. Todo sea por terse mundiando, más vale que se suscriban y le den like al canal y comer cosas buenas, porque yo no hago más. El tramo de la emblemática Ruta 40 que conecta la ciudad de Bariloche con el Bolsón es sin duda uno de los caminos más impresionantes de Argentina. No pudimos evitar sentir tristeza al ver una parte del bosque patagónico quemada. Por eso, ver la lluvia caer desde la ventana del auto no fue motivo de queja, sino de agradecimiento ante la necesidad de agua que impera en este lugar. Llegamos al Bolsón, un lugar del que tanto habíamos escuchado hablar. Lugar de personas que han vivido y cultivado la tierra en la ribera del río Azul. Un lugar entre montañas protectores. En el Bolsón viven habitantes de aquí y de allá. De otros rinconcitos de Argentina u otras partes del mundo que decidieron echar raíces en este ensoñado valle patagónico. Llegamos al Bolsón y después de obtener la información de los lugares que se pueden recorrer en este lugar hermoso, decidimos, dado la hora, ir a visitar y recorrer la caja de escondida. Vamos a ver que nos encontramos, cómo será la caja de escondida y les muestro un poquito del camino. Bueno, van a ingresar por acá, siempre siguiendo la baranda, van a hacer un circuito cerrado de 800 metros. 400 metros hasta el pozón principal, que es la parte más baja de la cascada. 400 metros para salir arriba de la cascada a dos miradores en el fondo del predio. Siempre que sigan la baranda terminan acá arriba. Pueden pasar el tiempo que quieran, tanto en los miradores como en el pozón. Lo único que les pedimos es que se suba todo tipo de residuos, que se genere ya sea orgánico o inorgánico. Y que se respete todo tipo de cartelería que van a ver durante todo el recorrido. Así comienza el sendero a la casca de escondida. ¿Vamos? La casca de escondida queda al oeste del centro del Bolson. Son aproximadamente 5 kilómetros desde el centro hasta el inicio del sendero. ¿Escucharon? ¿Vieron? ¿Leyeron? ¿No? ¿Se puede fumar? ¡Aire puro, loco! ¡Ay, estamos llegando! ¡Ahí se puede ver! Este salto de agua. ¡Mira, mira, mira! Ahora sí, cuando el ambiente se torna más húmedo, cuando casi ya no llega la luz del sol, es porque estamos cerca de la cascada. Se sienten ruidos. ¿Vamos? El agua cae de la roca como si se tirase de un tobogán. ¡Bienvenidos a la cascada escondida! Si bien nos encontramos la cascada en su máximo cauda, no dejó sorprendernos por el país que te acompaña a este salto de agua escondida. Y si no se conforman con una cascada, vamos por la segunda cascada. Cuando emilé esta cascada, me recuerdo mucho los paisajes de Córdoba. ¿A ustedes qué les parecen? ¿Cordobeses? Comenten. En el camino vamos a encontrar miradores como este, donde se puede tener un viento. Y vamos a tener otra vista panorámica del paisaje y de la cascada. Y este árbol que ven acá, simétrico y tan precioso, original, se llama Araucaria o Pehuen. Es un árbol que era considerado sagrado para los pueblos originarios. Un árbol cuyos frutos se llaman piñones y tienen muchísimos beneficios para el consumo humano. Nos dan hierro, calcio, fibra y un montón de cosas más. Para tener más energía, la naturaleza te regala estas goritas. Cerca del sendero de la cascada escondida y del jardín botánico, podemos encontrar el camino hacia una escultura y obra artística natural, la cabeza del indio. Este es el momento en que digo, amo este cartel, el primer cartel, indicándonos a dónde está la cabeza del indio. Estamos combinando hace más de una hora creo, porque nos detuvimos bastante, pero tenemos miedo que nos agarre la noche. Encontramos este cartel, así que vamos a seguir. Ya nos estamos por pegar la vuelta porque tenemos miedo realmente que nos agarre la noche. Pero bueno, parece que el camino es para allá, así que tercimundistas, vamos para allá. Sí, sí. Ya queda poquito para llegar a ver la cabeza del indio. Lo importante que fueron las zapatillas estas en este trayecto. Las zapatillas de montaña, un trayecto complicado porque la primera parte es muy empinada. Vamos a ver si vemos la cabeza del indio. Vamos. La cabeza del indio es una escultura tallada por obriarte de la naturaleza misma. El indio en lo alto. Un indio que observa y protege desde arriba a su pueblo. Vamos, que queda poquito. Muerta estoy. Increíble tanta perfección. Una vez más, la naturaleza artesana revelando su sabiduría. Cada vez me impresiona más la naturaleza. Parece que nos habla mediante sus formas. Esta es una formación geológica que me impresiona. Parece que la naturaleza ha querido rendir el homenaje a los pueblos originarios asentadores de estas tierras. Y ha dejado tallado en una roca la cabeza del indio. O lo que llaman cabeza del indio. Como dice Tawalpa Chupanqui, la tierra es tierra nomás para el que mira sin ver. En el bolsón se respira arte en cada esquina. Nos llamó la atención como de los árboles sexos se hacen escrituras. Muchísimas gracias gente, de corazón, muchas gracias. Por bancar el arte popular. Y por eso es el espacio. Así que teatro inúrga. El arte y la creatividad son la bandera de este lugar. Sí, estos cuerpos se perecen comer. Vengan al pollerudo a comer. El lugar donde están comiendo se tiene un nombre bastante peculiar. Se llama el pollerudo. Pero miren los platos que tiene este pollerudo. Estamos por comenzar un día en el que vamos a hacer algunos refugios. Visita refugios de montaña en el Bolsón. Es muy importante antes de hacer su aventura registrarse. Ven, acá ingresa la página. Esto te lo recomienda en el oficina de turismo. Pero de todos modos, por seguridad personal, es muy importante para ustedes hacer esto. Así que entra a la página. Amprale. Ahí es el registro de personas. Viniste al Bolsón. Se te rompió la zapatilla. Te olvidaste la remera. Se te mojó en algún río. Y tenés que prender una caminata. Y tenés que llevar colaciones como frutos secos. Vení acá. Lo encontrás. Si es viernes, sábado y domingo. Esta feria está mortal. Tienen que venir. Cosas súper baratas. Y de paso ayudamos a que circule la economía. Y a que los productos no se tiren. Sino que se reutilicen. Vamos. Ay, gracias, qué rico. Gracias. Me llevo para una larga caminata. Estamos en un problema. Hay lluvia. Lleve. Fíjense el pronóstico antes. Pero si tienen pocos días. Y bueno, mándesela con la lluvia. El Bolsón es conocido popularmente por sus refugios de montaña y senderos para hacer trekking. Muchos viajeros vienen exclusivamente a realizar senderismo. De hecho, hay una fila de turismo exclusiva para vender importancia en el viajero sobre la ruta de los refugios. Un saludo para hacer mundial. Un saludo para hacer mundial. ¡Sí! ¡Vamos! Dentro del Valle del Bolsón se encuentra la red de refugios de montaña más extensa de Sudamérica. Para acceder a los refugios solamente podremos llegar caminando en bicicleta o a caballo. Y bueno, aquí está, chau. Espero que valga la pena. ¡Vamos! El camino se bifurca en dos. Para este lado tienen algunos refugios como el refugio de natación y el refugio hielo azul. Y si siguen el camino derecho, encontramos el refugio del Cajón Azul. Nosotros vamos a los pozones. Hay un circuito conocido como el Cajón Azul que conecta distintos refugios distribuidos hacia lo largo del río azul. Para hacer el circuito de refugios del Cajón Azul se comienza el trekking desde el camping Wharton, donde se puede estacionar el auto pagando natalista a diario. Encontraremos primero el refugio de la playita. Y al último el refugio de los laguitos. Entre medio están los refugios. La tronconada, el Cajón Azul, el retamal, la orquesta, el conde y casa de campo. La tronconada, el conde y casa de campo. Nylon para la riñonera y bolsa de nylon para mi pelo. Nos encontramos ahí con unos amigos en el camino que subían o se volvían. Y no solo que nos dieron información muy capaz, sino que también nos intercambiamos hojitas de coca por frutos secos con coco muy ricos. Nos van a reservar para este último tramo. O sea, por tersemoleando. Todo sea por tersemoleando. Más vale que se suscriban y le den like al canal y comen cosas buenas porque yo no hago más. Hay que verle el lado bueno a la lluvia. Caminar con lluvia es mucho más fresquito, mucho más liviano. Para mí está bueno esto, hacerlo, vivir esta experiencia con lluvia. Es una lluvia de cita tranca igual. Pero la mejor o la mayor ventaja de la lluvia es lo necesario y que es para estas zonas, estas zonas que estuvieron tan afectadas por los incendios, es necesario el agua. Así que bendecida y bendita sea la lluvia y miren cómo se torna el paisaje un día lluvioso. Recorrimos 6,5 kilómetros hasta el refugio de la playita. Hubiésemos seguido, pero la lluvia nos obligó a detener nuestras ganas de seguir. Quizás hubiéramos ido un poco más, pero creo que ahora con esta lluvia es un buen momento para detenerse y preguntar si en la playita hay lugar en el refugio, si nos quedamos a acampar. Vamos a ver qué hacemos. A ver, vamos a conocer la playita en Nando. Mirá en dónde estamos, qué paisaje. Esta sopa es quick, que no me gusta. Ah, no, sí, con quick. No me gusta mucho así solas. Como no tenemos ingredientes ni condimentos ni nada, vamos a hacer un guiso de lentejo con eso, un arrocito como siempre le gusta al John. Y ahí está nuestra comida. Mi platito chiquito. Su platito. Qué saborcito. Y comerlo en una carpa. Bajo la lluvia me pongo romántica. ¡Ah! Buen día, trascenderos. ¿Cómo están? Nosotros acá estamos tratando de esquivar la lluvia, pero no es muy posible que lleguemos. Decidimos acampar en la playita. Y hoy nos levantamos. Todavía sigue la lluvia, así que vamos a recorrer el lugar. Segundo día en el refugio en la playita y no paró de llover. La verdad que estoy un poco triste, porque el río se veía hermoso como para mediterse, disfrutarlo. Y bueno, lamentablemente el clima no nos deja hacer eso, interactuar con el agua de la manera que a nosotros nos gusta. De todos modos lo disfrutamos. Es un excelente lugar para venir quedarse un montón de días. Tienes refugio, tenes camping, tenes más refugios más arriba. Nosotros, creo que por ahora, que acabaron los días de refugio, vamos a ver de conocer otros lugares del Bolsón que tiene millones de lugares para hacer en este clima. No importa en dónde estemos, siempre nos encontramos con estas apagachitas, símbolos de protección a los viajeros. Una excusa para volver, y una lección para aprender la importancia de tener en cuenta el factor climático a la hora de planificar el itinerario de viajes. Uff, se puso dura la vuelta, oscureció, así que llegamos siempre una linterna que nos ilumine. Y con eso, vamos para adelante, que llegamos sanos y saludos. Vamos, sígale, sígale. Saludos a Lili. Chau. Si ven una ola gigante que se le viene encima, meten la cabeza dentro de la ola y la iman adentro. ¿Sí? Vamos, tío. Vamos, redes. Exacto. Adelante, vamos. Dos horas de intensidad de adrenalina y toda la magia. Hacer rafting es lo mejor del mundo. Me encantó esta experiencia, tienen que venir a vivirla. Hay que cambiar para hacer entender que somos parte del mundo, no del tercer.